Música Búscame tarde pa' que no te comprometa Le meto flow y hay que perrear en mi receta Aquí el miedo lo dejamos en la gaveta Sube el volumen, dale manilleta Pisao, pásame a buscar Lo que hay es pendedora para hogar Cuidado, no se pueden enterar Esto es sin compromiso Y le damos contra el piso Y le damos Loca porque tú me des algo Me llamas tarde y salgo Vive, písalo hasta cien Por si me cachas mi jevo y no ven Loca porque tú me des algo Me llamas tarde y salgo Tú y yo lo hacemos bien De cero vamos a cien Vamos a cien No soy paciente y me tienes en espera Aunque por ti esperaría lo que fuera Desde el portón escucho el reggaetón En el maquinón, chilín con Tego y don Tengo el millaje, mucha curva, tú sin freno En el mismo atajo ya nos fuimos hasta abajo Volando bajito, casi tocando el piso Llegale, relax, esto es sin compromiso Y le damos contra el piso Y le damos Loca porque tú me des algo Me llamas tarde y salgo Vive, písalo hasta cien Por si me cachas mi jevo y no ven Loca porque tú me des algo Me llamas tarde y salgo Vive, písalo hasta cien De cero vamos a cien Vamos a cien Vamos a cien Y le damos contra el piso Y nos damos contra el piso Y nos damos contra el piso Y le damos contra el piso Y nos 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 damos contra el piso Gracias por ver el video.